Buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días en el sol. Miércoles mitad de semana, hola 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 Bolivia, bienvenidos de esta forma iniciamos el mejor programa de la televisión. Ya se amanece el país en La Paz, un grado, imagínense que está haciendo bastante frío, pero eso no nos quita las ganas de darle el mejor programa de la televisión, el mejor entretenimiento. Y la mejor información, bienvenidos. Buenos días a todo el país, señoras y señores, arrancamos este día miércoles con una temperatura de 15 grados y un poco de llovizna en Santa Cruz, pero con todas las ganas de salir adelante en este miércoles, así que un saludo y un abrazo a todo el país. Me encanta el ánimo de Vania y el mundo, buenos días colegas, ¿cómo están en Cochabamba? Las temperaturas son las de 7 grados centígrados, así amanece Bolivia, arrancamos de esta manera. Quédese con nosotros, no se mueva, levántese poquito, poquito de la cama. Esta es nuestra cuenta regresiva. ¿Qué suena esa cumbia de mitad de semana, querido Richard, el mundo? Hola, ¿cómo estás Héctor, el mundo? ¿Cómo estás? Buenos días, sí, está llovinando en Santa Cruz. Tomen todos los recaudos, así les damos la bienvenida a esta nueva jornada. Estamos en mitad de semana, Santa Cruz, bienvenidos. Claro que sí, chicos. Bueno, Héctor, Richard, un saludo desde Santa Cruz. Como ustedes lo decían, amanecimos otra vez fríos acá. El clima está bastante inestable porque ayer no hacía tanto frío. Otra vez ahora hace frío, más lluvia todavía se vino a Santa Cruz. Pero bueno, nosotros igual salimos a la calle a trabajar, salimos a hacer todo lo que tenemos que hacer siempre porque así esta ciudad es linda, esta ciudad hermosa. Nada nos detiene, así que también que se sube esa música, por favor, porque queremos bailar en este viernes, que parece viernes, porque hoy acaba la semana prácticamente, chicos. Bueno, me imagino que tiene que abrigarse, ¿no? Tiene que abrigarse el mundo. El mundo, ¿cómo duermes tú? ¿Con mameluco? ¿Con chompita? ¿Está haciendo frío? No, no sé. Yo duermo nomás con choro y colera y si me hace frío me tapo ya. Listo, claro, Santa Cruz es así. Y decía ayer el mundo... ¿Acaso? Porque a veces de madrugada cambia el clima, entonces uno no sabe si le va a hacer calor o le va a hacer frío. Exactamente. Bueno, y desde ese mundo que para muchos ya se cierra esta semana, porque mañana, jueves y viernes es feriado en Bolivia. Sí. Entonces la gente ya comienza a hacer algunos planes para realizar algunas actividades. Un fin de semana bastante largo, jueves, viernes, sábado y domingo. Vania, ¿cómo te va? Un beso enorme. Buenos días. ¡Jorjita! ¡Hola, chicos! Quiero decirles algo, de verdad, y debo reconocerlo. Nos estaban mirando detenidamente. Sí, sí, ¿verdad? Y debo decir de que tengo el privilegio de trabajar con los chicos más lindos de la televisión boliviana. Sí, de verdad que sí, los estoy poniendo. Y no solo ustedes, todos los que trabajan acá. De verdad que sí, de verdad. No se rían, nunca más les voy a hacer halagos, no se acaso. Ay, desde la mañana está así. ¿Qué es lo que me habrá querido decir, no? No, o sea, sí. En Santa Cruz, en La Paz. En todos lados. Y por eso le damos la bienvenida a toda la gente que está, por supuesto, ya levantándose de camita. Hace frío, yo sé, pero hágalo con mucha energía, con muchas ganas. Chicos, subimos el ritmo a la música. Hoy miércoles tenemos mucho para ustedes. Y por supuesto también, información. Comienza de esta forma la revista El Día. Báilas de mi pata. Y hablamos precisamente de este tema. Atención Bolivia, porque en la ciudad del Alto han logrado intervenir dos depósitos clandestinos y una clínica, donde encontraron, que se revela, un atentado contra la salud. Hoy hablaremos de este tema. Y atención con la siguiente información, porque la policía y la fiscalía intervinieron en algunas oficinas del municipio de Porongo. Esto a raíz de una denuncia que se realizó por supuestos cobros de impuestos que no habrían ingresado a las arcas de este municipio. Lo propio sucedió en Guarnes. La investigación inició en el municipio de Guarnes y se ha hecho extensa a funcionarios también de la oficina de recaudación de Porongo, la cual ya ha sido intervenida por la fiscalía dentro de esta investigación. Estaremos dando todos los detalles al respecto en El Día, la revista. Bueno, y atención, porque en minutos nada más vamos a tener una conferencia de prensa por parte del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Gabriel, con más detalles. Adelante. Así es, Edmundo, muy buenos días y, por supuesto, a todo el país, como usted ya lo anunció. En breve, nada más, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico dará una conferencia de prensa sobre los diferentes atracos que se han suscitado en la ciudad y, por supuesto, estos delincuentes que han cadastrado su sobra a sus víctimas. Entre una de ellas, recordemos, de un taxista que fue atracado. En breve tendremos los detalles junto al coronel Johnny Aguilera, Edmundo. Perfecto, Gabriel. Estaremos atentos entonces a la información que se nos brinde. Gracias. Actividades previas ya a lo que va a ser el recibimiento del Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco. Federico Camacho se encuentra en una calle muy concurrida en La Paz, la calle Santa Cruz, donde ya vemos a Mautas también realizar diferentes rituales. Buenos días, Federico. Así es, Manny, amigos del país, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya realizando lo que es la huacta en una de las calles tradicionales de la ciudad de La Paz. Te hablo de la calle de las Brujas, como tú puedes ver. Pero Valencia me acompaña porque damos inicio al Año Nuevo Aymara. Con esta mesa, esta huacta, Fer. Sí, nos estamos preparando, ya que el 21 vamos a recibir el Wilkakuti, es el Año Nuevo Andino Amazónico. Y, por supuesto, vamos a dejar nuestras mejores ofrendas para la Pachamama. Estamos preparando esta huacta, que contiene, por supuesto, una mesa dulce, contiene una ofrenda, un suyo, en fin, varios elementos importantes, frutas, esperando, por supuesto, que la Madre Tierra nos bendiga en este nuevo año, que va a empezar el 21 de junio, con los primeros rayos del sol. Y allí vamos a ofrendar todo, todas nuestras esperanzas. Vamos a pedirle a la Madre Tierra que nos siga bendiciendo con buena cosecha. Pero también es un momento importante para reflexionar, porque, bueno, la Madre Tierra está un poco sentida, sin duda alguna. Hay una crisis a nivel mundial sobre el tema de la Madre Tierra. Tenemos una Madre Tierra que en este momento está frágil, hay un calentamiento global que nos está provocando, variaciones en el clima, y necesitamos entender que, como humanos, hay que cuidar a la Madre Tierra para que ella nos siga dando los frutos que nos ha acostumbrado. Ahora, Fer, esto se va a replicar en los diferentes macrodistritos durante el Año Nuevo Aymara. ¿Se va a recibir de esta manera? Así es, el viernes 21 los vamos a esperar a todos los ciudadanos en las distintas apachetas de los macrodistritos, en Max Paredes, en Cotaúma, en San Antonio, en Periférica, en la zona sur también, donde se van a producir también actos como este, pero ya encendiendo, por supuesto, la mesa. Ahora, Fer, hay tradiciones, tú me mencionabas, cuando salen los primeros rayos del sol es cuando se procede al encendido justamente de la mesa y se llama la Pachamama, bueno, para que esta pueda cumplir. Justamente en el alba, en el alba, es decir, con los primeros rayos, ¿no?, de nuestra nueva era que va a empezar el día viernes 21, alrededor de las 6 de la mañana, aproximadamente 5, 6 de la mañana vamos a encender esta huacta el día viernes, pero ahora estamos haciendo esta preparación, ¿no? Noten ustedes que tenemos acá en estos recipientes, ¿no?, que son muy tradicionales, tenemos un poquito de agua, digo, de vino y un poquito de alcohol para chalear nuestra misita. Chaleamos. Chaleamos, Fer, adelante. Ahí estaban y entonces las actividades inician hoy ya con el municipio de la ciudad de La Paz, acá en la calle de Las Brujas, y bueno, como bien lo mencionaba el subalcalde centro, esto se va a replicar ya el día viernes en todos los macrodistritos. Muy bien, son las ofrendas que desde la madrugada han iniciado ya previo a lo que va a ser la celebración del año nuevo andino-amazónico. Federico Camacho nos informaba desde la calle Santa Cruz de La Paz. ¿Y qué está ocurriendo en Cochabamba? Estamos con nuestro compañero Martín Colquen. Martín, lamentablemente una carpintería se incendió. ¿Qué pasó? Por favor, buenos días. Sí, correcto, Baña, ¿cómo está? Buenos días. Comenzó a las 3.30 de la mañana aproximadamente el incendio. El incendio está siendo controlado hasta este momento por los bomberos en Cochabamba. Este incendio se generó en la zona temporal, en una carpintería. Todavía se desconocen las causas que han motivado a que se haya producido. Sin embargo, los vecinos fueron los que alertaron rápidamente a las autoridades para que puedan acudir hasta este lugar. Y como se puede apreciar, el incendio ha sido de magnitud. Se ha registrado durante la madrugada. En minutos estaremos informando desde este lugar, Baña. Y debemos informar también de que el incendio ya ha sido controlado. Gracias, Martín, por la información. Más adelante, Apliamos. Tenemos más en el día. Cambiamos en Santa Cruz de la Sierra. Tanto la policía como el Ministerio Público han intervenido en la Oficina de Recaudaciones del municipio de Porongo. Durante la intervención a la Oficina de Recaudaciones del municipio de Porongo, los funcionarios expresaron que el pasado año extendieron dos certificados de erradicatoria a la alcaldía de Guarnes, arguyendo que su sistema se había colgado. Funcionarios de Guarnes llaman a Porongo y le dicen, se nos ha caído el sistema. Por favor, háganos una erradicatoria y el RUA. Y en Porongo le hacen ese favor. ¿A cambio de qué? ¿Por qué? No lo sabemos. Recordemos que este caso fue denunciado por un contribuyente de impuestos de la alcaldía de Guarnes contra funcionarios de recaudaciones de dicho municipio, que supuestamente no habrían registrado el depósito del dinero. La presunta desviación de recursos económicos, es decir, los impuestos a transferencia que el usuario paga por bienes, inmuebles, vehículos, está en seria duda, está en cuestión. Sobre esta investigación, las fiscalías y todos funcionarios de la alcaldía de Guarnes para que presten su declaración en la siguiente semana. Y atención porque ahora desarrollamos lo que iniciábamos y lo que le contábamos precisamente sobre esta intervención que ha desarrollado la policía conjuntamente a otras instituciones en la ciudad de El Alto. Ha intervenido a dos depósitos y asimismo una clínica donde habían medicamentos falsificados y también de contrabando. Por las investigaciones sobre los medicamentos falsificados hallados en la localidad de Desagüedero se pudo llegar a conocer que las personas que viajaban en esa región son los dueños de varios depósitos de estos medicamentos y con fechas de vencimiento por lo que la policía y la fiscalía allanó en una vivienda en la zona de Ciudad Satélite y decomisó los insumos médicos dudosos. Sin embargo, vamos a secuestrar todo y posteriormente dirigirnos a una clínica donde se realizaban las cirugías con los elementos secuestrados. ¿En este lugar se acopiaban estos medicamentos? Sí, sí, como ustedes pueden ver es un domicilio sin ningún tipo de elementos de salubridad. Asimismo se intervino otro depósito en la zona de Villa Dolores por las investigaciones policiales. Se han descubierto sus depósitos, que son más que depósitos clandestinos, ¿no?, de que se estuvieran almacenando medicamentos. Los efectivos policiales de esta manera intervinieron en el Hospital Agramont, donde supuestamente se utilizaban los medicamentos falsificados, aprendiendo a varias personas. Los teléfonos de las personas que viajaban a Desagüedero se encuentran, son los dueños de esta clínica, los dueños del domicilio de Ciudad Satélite donde hemos operado previamente, y los dueños del otro domicilio, que se relacionan porque son todas una familia. Es la familia Agramont que se dedica a actividades médicas y que trabaja principalmente en esta clínica. Por su parte, el propietario del Hospital Agramont informó que la policía actuó de forma ilegal y que los medicamentos que se utilizan en este centro de salud tienen todos los documentos legales. Es más, nos pidieron registros sanitarios de todos los productos, las facturas, notas de venta, que nosotros pudimos proporcionar inmediatamente a estas autoridades. Sin embargo, de ello, haciendo abuso de poder, estas autoridades, sobre todo del Ministerio Público o de la FELCSE, dependientes del Ministerio Público, confiscaron dos productos que demostramos que sí tienen notas de venta, facturas y registros sanitarios. Bueno, y con relación a estos operativos, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de Salud afirmó que continuarán apoyando los operativos con la policía para encontrar medicamentos falsos en el alto. Tras un operativo realizado por la policía y hallar en la vivienda de los propietarios del Hospital Agramont del Alto medicamentos falsificados, la directora de AGMET señaló que los fármacos decomisados estarían siendo estudiados para corroborar si estos medicamentos son adulterados o no. Y bueno, quien va a realizar el examen organoléptico o físico de los medicamentos es, por supuesto, el Servicio Departamental de Salud. No, posteriormente, nosotros vamos a poder facilitar la información de acuerdo a todos los registros y toda la información que tenemos registrada acá en la Agencia de Medicamentos. Como, por ejemplo, nosotros pondríamos brindar información sobre aquellas empresas que probablemente hayan comercializado los medicamentos, si es que están legalmente establecidas acá, si es que evidentemente han realizado los trámites para registrar los medicamentos acá en esta institución. Aseguran que intensificarán la vigilancia para verificar que en hospitales y clínicas no circulan medicamentos de dudosa procedencia. Es un trabajo que lo estamos coordinando y que lo estamos realizando, ¿no? Lo vamos a realizar como esta mañana en algunas otras clínicas, también en los seguros y donde se requiera, de acuerdo a las investigaciones que está en este momento realizando la FELC-C. Finalmente, la directora de GEMET señaló que las acciones coordinadas junto al CEDES y la FELC-C continuarán con el fin de precautelar la salud de la ciudadanía. Revisamos otros temas. Retornamos a Santa Cruz de la Sierra, donde un hombre fue enviado a Palma Sola, sindicado de robar rejas metálicas de una casa que fue incautada dentro del caso Montenegro. Según informaciones, el robo se produjo el pasado 13 de junio. Las rejas metálicas de los inmuebles que fueron confiscados dentro del caso Pedro Montenegro estaban sobre un vehículo tipo taxi, en el cual pretendían trasladar. De forma flagrante, fueron sorprendidos por los vecinos de la zona Valle Sánchez, avenida Alcaína, a Luis 066, cuando estos cortaban una monedora, una veja metálica de dos ambientes, dos casas, en este caso gemelas. Usando información, los vecinos manifiestan que este bien inmueble pertenecería a una persona que se encuentra en cárcel. En dicho inmueble también se encontró una orden judicial, donde ordena el ganamiento y la requisa de los mismos ambientes. El detenido preventivamente aseguró que sustrajo las rejas como forma de pago de 14 mil bolivianos, que era adeudado por Mauricio Higa, quien también es investigado en el caso Montenegro. Es así que hace un mes atrás le dicen, mira yo no puedo pagarte, anda a retirar las rejas, pero él como tuvo un accidente, manifiesta que como tuvo un accidente, no pudo ir en el momento dado, ya que también tenía trabajos por realizar y entregar, tenía fechas de entrega. Es por la razón que él va a dicho inmueble y empieza con sus ayudantes, y también con el taxista empiezan a sacar con amuladoras las redes metálicas. Los uniformados también aprendieron a otras tres personas, dos ayudantes y el taxista, quienes fueron contratados por Roger Tambo Encinas. Sin embargo, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, puesto que ellos solo cumplían órdenes. Atención con la siguiente información, porque baja el precio del pollo en Santa Cruz, y Gabriel Terrazas nos tiene más detalles. Adelante Gabriel. Así es Edmundo, en este momento yo me encuentro en el mercado del Alto San Pedro, porque las caseritas ya están listas, y también los caseros, porque se levantan muy temprano. Déjeme contarle Edmundo, el tema del precio del pollo ha bajado. Anteriormente estaba en 15, ahora usted lo va a pillar en 11, 11.50 por supuesto. Y hay algunas personas que ya van tomando previsiones para este fin de semana, por supuesto que ya está empezando y se siente acá en Bolivia Edmundo. Por favor, déjeme consultarle. Muy buenos días. Señora, ¿a cómo está actualmente el precio del pollo, por favor? 11.50. ¿Ante a cómo lo pillaba la gente? 14, 13.50. ¿Ha bajado bastante? Sí, bajó. ¿La gente viene, consulta, compra para estas fechas, ya que se acerca el feriado? Estamos cerca, nada más. Sí, más bien, gracias a Dios, está viendo más o menos venta, a lo que todavía no. Bien, perfecto. Edmundo, como usted puede ver en imágenes, ese es el movimiento que se genera a esta hora de la mañana en el mercado del Alto San Pedro. Ya las personas están con sus negocios, por supuesto, sacando el pollo para comercializarlo para todos los clientes que vengan hasta este lugar y, por supuesto, ya poder previsionarse para este fin de semana. Y el feriado también que se acerque, poder hacer alguna parrillada ahí en casa. Edmundo también usted puede venir y dirigirse hasta este centro de abastecimiento. Perfecto, Gabriel. Bueno, una tranquilidad, me imagino, para las personas que tienen que comprar la canasta familiar. 11.50 el precio del pollo. Nosotros ya nos alistamos entonces para ir al mercado más tarde a comprar un kilo o dos kilos de pollo. Gracias, Gabriel, por la información que nos ha brindado. Continuamos con más. Así es, Edmundo. Información lamentable, porque una pequeñita de dos años, lamentablemente, perdió la vida al interior de un alojamiento. Su madre se salvó también, le corrió la misma suerte. Una niña de dos años y dos meses fue encontrada muerta al interior de un alojamiento de la zona de Villa Fátima. Aún no se conoce las causas exactas de su deceso, ya que a la intervención policial también se encontró a la madre tirada en el piso, lo cual no se descarta de que se trate de un infanticidio seguido de un intento de suicidio. Un caso bien delicado, ya que también se ha hecho la constatación de una persona que habría consumido sustancias tóxicas. Otra de las hipótesis que maneja la policía es que la madre de 19 años, al ver muerta a su pequeña por una posible intoxicación, no supo qué hacer, por lo que pretendió envenenarse. Necesitamos ver la autopsia, que nos diga qué es realmente lo que ha pasado, y asimismo ver con la mamá, o que de pronto estaríamos hablando tal vez de un caso de infanticidio, infanticidio, suicidio. La policía espera que la madre de la menor fallecida pueda reaccionar para que así se le pueda tomar las declaraciones y aclarar este caso. Y con respecto a la inscripción irregular de Ciudadanos en Rivera Alta, el director del Ceresi ha brindado su declaración informativa correspondiente. Se ha tomado la declaración ya al denunciante, en este caso al director del Ceresi. El director del Ceresi Pando declara como víctima ante la fiscalía y policía después que una funcionaria de esa repartición fuera denunciada por inscribir a Ciudadanos de Rivera Alta para llevarlos a Pando. No tenía ningún conocimiento de que la funcionaria que era dependiente todavía en ese momento de esa dirección. No existe, no existe ningún tipo de criterio para aseverar aquello. La autoridad afirmó que independientemente de la denuncia contra la funcionaria, el trabajo se está realizando con todas las garantías y seguridad. Todos están recorriendo de acuerdo a lo preestablecido. No podemos nosotros juzgar ni prejuzgar a nadie. Según la policía, la funcionaria denunciada será convocada a declarar. La siguiente semana, mientras se planifica un viaje al lugar donde se cometió el delito para recabar más pruebas. Debe tomar las declaraciones a los testigos, tiene que constituirse innecesariamente al lugar del hecho, para tomar otras declaraciones de testigos que han sido profesionales de esa situación que va a usar su estado en Rivera Alta. No se descarta que otras autoridades más deban ser convocadas a declarar. Seguramente de un trabajo coordinado van a poder determinar las responsabilidades de la funcionaria. Reporteros al día Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670 8585 Y atención, porque este hecho de tránsito se registró en la avenida Heroínas de la ciudad de Cochabamba, donde dos vehículos chocaron, según el reporte. El chofer de este motorizado se habría pasado el semáforo en rojo. Solo se registraron daños materiales. La policía llegó a este lugar para atender el caso. Seguimos revisando más informes de nuestros reporteros al día. Desde la localidad de Patacamaya nos envían estas imágenes del mal estado en el que se encuentra el hospital de esa población. Los comunarios de esa localidad están pidiendo al alcalde, por favor, realizar las mejoras correspondientes en el nosocomio. Este es su espacio. Envíe su información al 7670 8585 Las siguientes imágenes corresponden a la localidad de Laja, donde denuncian a este chofer del transporte público que hace el uso de su teléfono móvil en toda su ruta, como podemos ver en las imágenes, poniendo a riesgo la vida de los pasajeros. Piden a tránsito realizar mayor control. Reporteros al día. Es la red de reporteros ciudadanos para televisión más. Ahí está. ¿Cómo está, Bonilla? Muy buenos días a todos ustedes en especial. Gato. ¿Qué? Ahí te mando. Gracias. Gracias, Richard. Bueno, buenos días a todos ustedes, en especial a mi amigo Pablito en Santa Cruz. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Gatito. Acá nos levantamos con la temperatura un poquito baja, pero nosotros la vamos a encargar a subirla, ¿no? Con las preparaciones que tenemos, que son increíbles. ¿Sabes, Gatito? Lo que voy a preparar hoy en el desayuno es a pedido de la gente en las redes sociales. Ayer me quedé hasta tarde leyendo y respondiendo. Increíble, un amor único. Hoy vamos a hacer una seta de berenjena. ¿Qué te parece? ¡Qué rico, qué rico! Me suena muy rico porque te cuento que yo en el plato fuerte también voy a utilizar berenjenas y lo que vamos a hacer a pedido y las sugerencias del público es un escabeche de pollo con berenjenas. Eso es lo que haremos en el plato fuerte de hoy día, Pablito. Bueno, pues entonces, que comience la alegría, que comience también toda esta colección del país rompiendo las fronteras con nuestra gastronomía. Así es, Gatito. Así que con todo le vamos a meter. Y solamente para ustedes que nos están viendo, esta cocina va a estar hipervila. Así que no se muevan. Exacto. Esta es la cocina del día, señores. A ver, chicos, yo quiero hacerles una consulta y a toda la población que nos está viendo, principalmente a nuestros jóvenes. ¿Qué pasa cuando hay un noviazgo que ya empieza a tornarse violento? Es una señal de alerta cuando hay maltrato psicológico, cuando hay maltrato verbal, aún no ha habido maltrato físico. Sin embargo, esto ya es una alerta para todos de que eso se puede tornar en una tragedia, puede terminar en una tragedia realmente, ¿no? Un feminicidio, ¿no? Sí, cierto. ¿Y qué pasa? ¿Hay algunas alternativas para poder tener solución donde la gente pueda reclamar? Porque hay mucho temor por parte de las mujeres de hacer las denuncias. De un tiempo hasta partes, ellas dejan de hacer las mismas porque esto no prospera, o desisten debido a las presiones que existen de parte de la pareja, de la familia, de la pareja. No queda en nada. ¿Piensas que va a cambiar, Richard, también? ¿Piensas que...? No, se le da una oportunidad también, porque esa es, creo, la última opción que debe tomar muchas mujeres, ¿no? Llevo y indico, hay tres etapas, ¿no? Cuando estás de chicos, cuando estás de novios, antes de que te cases y cuando ya eres esposo o esposa. Lo cierto es que si tú no detienes la violencia antes de que contraigas nupces, antes de que ya concretes tu relación como tal, como tú decías, eso puede acabar en una tragedia. Pero, ¿qué hacer cuando de pronto la familia no te toma atención? O cuando los amigos te dicen, no, pero no pasa nada, suelen suceder ese tipo de cosas. Hay gente que te dice, son simples problemas dentro de la relación. Pero no es así porque puede ir esto mucho más allá cuando no consideramos las connotaciones que se presentan. Claro, así son los hombres, esto es... Tienes que entenderle... Es parte de nuestra realidad... Ya va a madurar... Algunos son machistas, pero no, el machismo se confunde con mucha violencia y mucha agresividad. Ahora, las señales de alerta... En un país que por naturaleza es machista, en una región, hablo del continente, que por naturaleza es machista. Ahora, las señales de alerta, por favor, y presten mucha atención, no solamente las mujeres, sino también los varones, los celos. El controlar demasiado a tu pareja, el no permitirle que use determinada ropa, que elimine determinados contactos, que no se tome fotografías, que no salga. Esas son señales de alerta que debemos tomar en cuenta para evitar un futuro maltrato o un hecho lamentable y una tragedia. Pero ahora, vamos a hablar concretamente de una aplicación que permite a las mujeres poder activar una señal de alarma cuando se registran estos hechos. Esto ha sido presentado por el Ministerio de Justicia y otra organización. Me parece muy bien. ¿Esto solamente es aplicable para las mujeres? Tendría que también, en alguna u otra forma, aplicarse. Es más que todo en contra de la violencia machista. Sí. Ah, bueno. Bueno. Veamos la nota y ahí la entendemos mejor. Bueno, porque también hay agresión. ¿Les parece? Sí, también hay, sin duda, también. No. A ver, veamos. La aplicación Amor Sin Temor se puede bajar desde Play Store y es muy fácil de instalarla al igual que utilizarla. Esta herramienta fue creada para jóvenes con el objetivo de que la violencia machista pueda ser erradicada de raíz desde el noviazgo. Pero la violencia de la juventud es la violencia psicológica. La violencia que no puedes tener una prueba porque es psicológica la humillación. Y por eso tenemos esta campaña que es muy importante, el amor con temor no es amor. Y es que desde la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se coincide que desde las primeras relaciones sentimentales de la persona es que se debe identificar, alertar y poner un alto a las actitudes violentas. Claro, todo medio de prevención siempre va a ser útil. Lo importante es que los jóvenes lo asimilen, lo entiendan y reciban el mensaje que tiene. El ministro de Justicia reflexionó a su joven auditorio de lo importante que es saber llevar adelante una relación sentimental alejada de las agresiones, ya sean físicas o psicológicas. Se necesita la movilización, la formación, la concepción de ustedes jóvenes que están lado a lado entre chicos y chicas. La concepción y entendimiento de que los varones no son dueños de las mujeres, de que los hombres y las mujeres somos iguales y lo que se los está permitido a los hombres se les está permitido a las mujeres. Y que nadie puede jamás prender el cuerpo de otra persona, prender la vida de otra persona. Los jóvenes por su parte asumen conciencia de esta problemática y están seguros de que con esta aplicación los mismos podrán ser ayudados en su formación personal de respeto al género opuesto. Sí, nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque ayuda más o menos a los jóvenes a no tener violencia. O sea, les ayuda mucho porque la mujer es una, es un pilar fundamental para los hombres y es mucho que nos puede ayudar. Cabe mencionar que tan solo en lo que va del año se registraron 58 feminicidios en todo el país, una cifra que alerta a las autoridades nacionales tomando en cuenta que ni siquiera terminamos el medio año. Muy, pero muy buenos días Bolivia. Todas las personas que se acaban de levantar, no importa el clima, vamos a empezarla bien, con buena música, que parezca viernes. ¿Cómo estás? Y de verdad parece viernes porque ahora justamente termina la semana jueves y viernes en feriado, así que nosotros estamos con todas las ganas. Que suba la música, por favor, porque queremos bailar. Bueno, está empezando a llovizar en Santa Cruz, así que por favor que nos pasen los paraguas, mi querido José. Hace un poquito de... Ahí está, muy bien. Ahí está, no importa. Vamos a poner el paraguas a las cosas malas, vamos a ponerle el paraguas a la lluvia, vamos a pasarla muy bien el día de hoy. Claro que sí, ¿sabe qué? Vamos a hablar también de... No, se me caiga, por favor, cuidado. Tenga cuidado porque estas son algunas de las cosas que suceden cuando llueve, ¿no? Por la calle la gente también va a sentir unos porrazos, pero bueno. Cuidado, cuidado de las baldosas, cuidado en las calles, se resbalan. No permita ser el chiste de la gente. Está lloviendo en Santa Cruz y en todo el país seguramente hace un poquito de frío, pero no importa. Nosotros estamos para calentarlos, el mundo. Claro que sí, bueno, yo algunas que otra vez he sido el chiste de la gente, pero bueno. Yo me he reído varias veces. El mundo, quiero preguntarle algo. O sea, me quedan muchas dudas, pero se lo voy a preguntar. A ver. A ver, ¿cómo le gustan las mujeres a ustedes? Bueno, ¿cómo me gustan las mujeres? Características. Características. Me gusta, bueno, si hablamos de lo físico, bueno, primero que tenga una buena personalidad, una linda personalidad, una chica que sea jovial, una chica con la que se puede hablar de diversos temas. Una, ¿ya? Ya. Después el tema del tono de piel, el cabello, eso la verdad me es indiferente. Yo me fijo bastante en los ojos, pero ¿sabe qué? Tenemos ocho candidatas para elegir. Bueno, tiene ocho para elegir. Ocho para elegir. ¿Y ocho candidatas de qué, mundo? Ocho candidatas para el Miss Plurinacional Pampa de la Isla que se va a desarrollar justamente el próximo mes, pero ya se están realizando las entregas de títulos previos. Bueno, y para usted que no sabe cómo le gustan las mujeres, conozca estas ocho bellas candidatas. Adelante. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. De manera oficial fueron presentadas las ocho candidatas a Miss Plurinacional Pampa de la Isla 2019, las bellas señoritas, representan a barrio de esta importante ciudadela. ¿Cuáles son las expectativas para este evento? Bueno, las expectativas son poder ganar y poder asistir y que nos puedan apoyar, pues, ¿no? Sí, la verdad, muy agradecida, ¿no? Con Dios porque se me dio esta oportunidad y no voy a aprovechar a lo máximo y irnos por la corona, si se puede. Mi nombre es Liz López, tengo diecisiete años y yo estoy representando a barrio de Los Chacos. Yo me llamo Carla Pedraza, tengo diecisiete años, represento al barrio Las Pampitas y los espero el lunes que se realizarán las antesalas. La ganadora del certamen participará en el evento nacional plurinacional que se desarrollará en nuestra ciudad. Invitar lo bueno a todos ustedes a que puedan asistir el martes veinticinco de junio, va a ser a las ocho de la noche en la plaza de armas de Las Pampitas y, bueno, esperar que todos ustedes nos vengan a apoyar, ¿no? Este viernes los organizadores del evento entregarán tres títulos previos a la gala final. Bueno, ahí está. Desde la belleza pasamos a la autoridad de lo que ha pasado hoy muy temprano en Cochabamba. Sí, una carpintería se incendió y un fuego voraz que prácticamente ha consumido todo lo que había en este lugar y queremos entender el informe también de bomberos por qué se habría originado el fuego, ¿no? Exacto. Tenemos ya en directo a nuestro periodista Martín Colquín, Cochabamba. Por favor, específicanos aquellos detalles que estábamos comentando al inicio. Richard, María Héctor, ¿cómo están? Buenos días nuevamente. Estamos justamente en la calle Ávila, aquí en la zona temporal, en la parte norte de la ciudad de Cochabamba. El incendio está por ser controlado. No podríamos decir que del todo ha caído un tinglado, como ustedes pueden apreciar en este momento. Hay una gran cantidad de grupos de apoyo que han llegado justamente para poder coadyuvar con apagar las llamas de este incendio que, insistimos, comenzó a las 3.30 de la mañana aproximadamente. Ustedes pueden apreciar, hay una importante cantidad de personal de bomberos, también han llegado del SAR y también de GEOS que están coadyuvando en este momento en poder aplacar las llamas. De hecho, se ha apagado el fuego, pero con la gran cantidad de madera que existe en el lugar es muy difícil poder sofocar todavía plenamente y se quiere llegar en detalle a todos los puntos donde ha existido algo de fuego. Así que la tarea, por lo menos en este momento, es intensa para hacer aquello. Ha caído un tinglado, insisto, aquello no se ha afectado la vivienda del fondo, entendemos de donde había algunos habitantes, pero sí, en la parte del tinglado se ha perdido prácticamente todo y poco a poco se trata de eliminar el fuego o algunos vestigios todavía que se encuentran de cenizas que podrían provocar nuevamente el fuego. Se puede apreciar maquinaria que ha sido afectada también, como se ven en este momento en las imágenes. Y bueno, en el fondo, evidentemente, la gente que estaba en el lugar, muy preocupada por lo que ha ocurrido, afectadísima en cuanto a lo material. Y aquí todavía las autoridades, intentando poner orden, han derrumbado también un muro para poder ingresar al lugar y de esta manera pueda sofocarse el fuego. Aún no hay un informe oficial sobre qué ha provocado las llamas. Simplemente les estamos mostrando lo que en este momento está ocurriendo y que ha iniciado a las 3.30 de la mañana. Y bueno, es importante resaltar el trabajo que está haciendo bomberos porque entendemos que todavía tienen que sofocar plenamente, todas las veces que hemos visto incluso brazas, ¿no es cierto?, que todavía están prendidas, obviamente. Esto puede generar nuevamente un incendio en el lugar. Pueden avivarse. Sí, 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 pueden avivarse nuevamente. Así que por eso tienen que hacer, tienen que humedecer el lugar, entendemos así, el trabajo de bomberos y por otro lado esperar a que no se orale nuevamente el fuego. Ahora, bueno, sería interesante conocer que dirían por ejemplo los propietarios de esas maquinarias, ¿no?, de esta carpintería que deben estar muy, muy asustados. Pero vamos a cambiar de información. Tenemos el contacto con Federico, Richard. Sí, está justamente en las oficinas de la FELCC, información al momento, porque jaladores fueron detenidos. Cuando hablo de jaladores estoy hablando de antisociales que jalan las carteras a las señoras u otros objetos, ¿no es cierto? El programa en este momento sigue actualidad con Federico Camacho. Así es, Richard, comentarte que es en este vehículo que fungía como taxi la madrugada de hoy. Hace instantes nada más ha sido encontrado este vehículo a bordo dos peligrosos delincuentes, incluso con antecedentes desde el 2009 por delito de asesinato. Te hablamos de alias el Kun y alias el Conejo. Estas dos personas que han sido encontradas hace minutos nada más en flagrancia. Bien, tú lo decías, jalando, sus víctimas específicamente eran mujeres quienes transitaban por esta zona del cementerio y quienes esperaban movilidad. Fueron encontrados obviamente jalando carteras, muchas de ellas lesionadas, lesionadas y se convoca a la gente para identificar también este motorizado. Muchas de las mujeres han sido víctimas, tenemos entendido. Mediante este vehículo en el cual estos dos delincuentes recorrían varios puntos de la ciudad, ahí está la placa 1197 PKC, salían de la ventana, medio cuerpo fuera y procedían incluso a arrastrar por varios metros a sus víctimas. La policía ha logrado capturar a estos dos peligrosos delincuentes, Territero Richard, y en este momento ellos están prestando sus declaraciones, se les está leyendo los derechos en la fiscalía con el fiscal de turno, quien ya está evaluando esta situación en este momento. Bien, perfecto, hemos tomado nota también, ahí se encuentran los artes sociales. Si podemos trasladar a la cámara nuevamente la movilidad y hacer un plano general para que la gente pueda identificar, es todavía oscuro a esta hora de la mañana, qué color es exactamente la movilidad para que la gente tome en cuenta y grave este modelo de motorizado. Tener reconocer Richard, si es que le ha robado, ¿no es cierto? Exactamente. Identificar este vehículo. Ahí está, porque de verdad que principalmente, bueno, las mujeres nos llevamos un gran susto cuando ocurre este tipo de asaltos, ¿sí? No, y pueden quedar, como decía Federico, incluso lesionados. Claro, claro. Para recibir el jabón. Ahí está el auto, es un auto, es un auto Toyota Corolla. Federico, ahora para ir concluyendo. Es Plomo, ¿no? Plomo, sí. Plomo, con este contacto. ¿Tú sabes en qué zonas específicamente operaban? Porque tengo entendido que estos delincuentes inclusive llegan a dividirse cuando son bandas, por ejemplo, de malhechores y tienen ciertos lugares específicos para poder operar. Así es, Héctor. Lo hacen en diferentes puntos al contar con esta movilidad. Hoy en la madrugada, como podemos observar y como nos han informado algunos de los oficiales, se han encontrado en la zona del cementerio, a la altura que es el teleférico amarillo. Ellos procedían, seguramente a personas, a comerciantes que están por este sector, que es bastante concurrido a esta hora de la mañana y procedían a realizar el robo. Sin embargo, tenemos entendido que circulaban por diferentes zonas. Mira, Flores, Sopocachi y también zonas de comercio como la tablada y mediaciones de este sector. Muy bien, te agradecemos mucho por este contacto. En todo el país pueden estar estos delincuentes por si acaso, así que tenga mucho cuidado. Bien, hace frío. Gracias, Federico, por la información. Está haciendo frío en la sede de gobierno como también en diferentes regiones del país. ¿Qué se les ha tocado, chicos? No me pidan un api, por favor, porque no hay. Por favor, para el frío. Un café. Un café, exactamente. Mantenganza, súper caliente. ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Qué rico! ¿Saben qué café es? ¿El Iguazú? Claro. Por supuesto. Se siente la fragancia. ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por el café, de verdad. Gracias por el café, de verdad. Así riquísimo, finísimo y carísimo. El aroma, ¿no? ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso nuestro café! Y tiene que ser... ¡Iguazú! ¡Ah, no puede ser! Pablito y Valentín. A ver, también van a preparar un delicioso café en Santa Cruz. Bienvenidos al SunTrack de la vida. Y en esta oportunidad déjenme decir que me siento privilegiada. Este artista de renombre boliviano, conocido internacionalmente, Pira Ibaca. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a vos, Valentina. Es una alegría muy grande para mí tener esta oportunidad de hacer este trabajo que me apasiona, de dedicarme a esto que rige mi vida y que me permite vivir de una manera que me emociona muchísimo. Toco guitarra desde... Bueno, cuando salí del colegio me fui a estudiar música, a estudiar guitarra. Y desde el año 90 tengo la suerte de llevar una carrera profesional, internacional y vivir exclusivamente de esto, que es tocar la guitarra. ¿Quién te regaló tu primera guitarra? ¿Te la compraste vos? No, no, yo era muy chiquito. Mi primera guitarra me la regaló mi padre, Lorgio Baca, el pintor. Él estaba haciendo una gira por Europa como pintor y me trajo una guitarra chiquitita de España. Y con eso él mismo me enseñó a tocar los primeros acordes. Bueno, vamos a preparar el café. ¿Te gusta fuerte el café? No, me gusta suave el café. Bueno, a mí también. Y por eso voy a recomendarle, este es el tradicional, es el cremoso, bueno, al que yo elijo la mayoría de las veces. Gracias, voy a ponerle, bueno, yo le pongo una cucharilla, ¿está bien? De azúcar, ¿cómo vamos? Yo le echo una también. Una también, bueno, ahí está el azúcar entonces, le invitamos a que, bueno, se prepare su café también, porque un café siempre va acompañado de una buena charla y una buena charla de un café. Pira, ¿y la familia conformada? ¿Cómo está? Mirá, tengo una esposa extraordinaria, te iba a decir tengo una ex, porque en realidad estuve, cuando viví en Europa estaba casado con una gran mujer también, pero con la que las cosas no funcionaron como deberían ser. Y eso me dio la oportunidad de conocer a Jack, a mi amada esposa actual, que realmente ha llenado mi vida de una manera como siempre lo soñé. Con ella tenemos a Mir Altasoro, un chiquitito de cuatro meses, y yo de mi anterior relación tengo una hijita maravillosa de 12 años que se llama Cassiopea. ¿Alguno heredó la pasión por la música? Esa es una buena pregunta, lo sabremos. Mirá, Cassiopea escribe canciones, y la verdad es que más allá de que sea mi hija lo hace muy bien. Entonces, este... ¿Es fácil ser objetivo? Yo sí, para mí sí, para mí es muy fácil ser objetivo. ¿En cuántos continentes estuviste? Mirá, he estado en 31 países, en cuatro continentes, Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, siempre llevado por la guitarra. He tenido la posibilidad de mostrarle su arte a muchas personas conocidas a nivel internacional, una de ellas, Sofía, la Reina de España, Hugo Chávez, Evo Morales... Mirá, es un privilegio, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Mirá, el nombre de esta gira es Todos Bajo el Mismo Cielo. ¿Qué quiere decir eso? Y te quiero comentar eso para luego irnos a esto que me has hablado vos. Todos Bajo el Mismo Cielo significa que más allá de tu pertenencia política, más allá de la religión que profesés, somos ante todo seres humanos. Bueno, lo que pasa es que creo que nos olvidamos con demasiada frecuencia de eso y en vez de ver a un prójimo, vemos a un enemigo, si es que alguien piensa distinto a uno. Entonces, Todos Bajo el Mismo Cielo pretende hacernos recuerdo de que todos somos seres humanos, ante todo. Podemos diferir, pero no por eso somos enemigos ni tenemos que agarrarnos a puñetazos, ¿no? Entonces, eso incluye musulmanes, católicos, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, oficialistas, opositores. Creo que de verdad el mundo sería mejor si es que nos acordáramos con mayor frecuencia de eso. Bueno, y si viene este tour para todo el país, hagamos la invitación. Claro, mira, pucha, ya estuve tocando en La Paz, los conciertos en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, pasaron. El 4 de julio estoy en Tarija, el 11 en Cobija, y de ahí para allá ya no me acuerdo, mira. Bueno, tenemos el copy acá. ¿Tienes redes sociales? Bueno, para que la gente se entere. Claro, claro, sí. Pira y Vaca en el Facebook. Hay una página oficial, hay una página personal, cualquiera funciona. Mira, tenemos... Ah, no, Oruro, me equivoqué. Este 27 estamos en Oruro. Ya. Jueves 27, luego en Tarija, en Cobija, en Valle Grande, Sucre, Potosí, Trinidad, Zamaipata, Plan 3000. Son 12 ciudades que engloban. Los 9 departamentos y 12 ciudades que engloban esta gira de todos bajo el mismo cielo. Bueno, y como dije, una buena charla siempre va acompañada a un buen café y en esta oportunidad, como siempre, Café Iguazú, vamos a entregarle este presente, bueno, para que pueda seguir teniendo energía, para trabajar, para vivir, es delicioso. Le vamos a entregar el café clásico y el gourmet Iguazú. Para usted, ¿qué tal? ¿Le parece bien? Me parece súper, los voy a probar. Muchísimas gracias. Le agradecemos por recibirnos en su casa y, bueno, por poder contarnos un poquito de esta historia y no queremos irnos sin escuchar tocar a Pira y Vaca en vivo para todo el país. Seguro. Te voy a tocar un poco una parte de mi concierto donde la guitarra se convierte en un set de percusión. De esta manera, entonces, nos despedimos con, bueno, nos recibió Pira y Vaca en su casa y ustedes para que lo disfruten. Bueno, después del soundtrack de la vida, les pedimos atención a la siguiente información porque nuestra unidad móvil se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se han realizado distintos operativos en diferentes casos y Gabriel nos da más detalles. Adelante, por favor. Así es, Edmundo. En este momento me encuentro junto al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, John Aguilera. Coronel, muy buenos días. Por favor, nos da detalles del operativo que hubo recientemente sobre el tema COTAS. Bien, hemos estado laburando información de inteligencia que básicamente circunscribe al señor Widenbaca en la población del Sur Integrado, me refiero fundamentalmente a Guarnes. Esto motiva la intervención de cinco domicilios, que son básicamente ranchos, unos de ellos se llaman Cabo Danga y otros se llaman San Luis, en los cuales se interviene por una parte. Por otra parte, los representantes del Ministerio Público y la Policía intervienen en otros locales, unos caraoques instalados precisamente en el Sur Integrado, donde tenemos la información de que se han trasladado estos televisores que han sido obtenidos de manera ilícita por el grupo al que corresponde Widenbaca. Lo elevativo de esto es que en el momento de intervención encontramos al interior de estos inmuebles una vagoneta Mar Califa modelo 2018, registrada precisamente a nombre del señor Widenbaca. ¿Qué hacía esa vagoneta allí? Bueno, de acuerdo a las versiones de los señores Parada, que son quienes estaban, desde nuestra perspectiva, favoreciendo la distribución de ganancias ilícitas, esta movilidad hubiera sido ingresada a esa propiedad en, yo diría, en préstamo. Habrían recibido algo de dinero y habrían empeñado aquello. Sin embargo, todos sabemos que ya existe una larga edad en esta investigación y cuando sabemos de que ya se ha procedido a vender, a cambiar, a transformar, o en su caso, en este, a recibir un bien procedente, entonces estamos frente a una figura delictiva. Estos sujetos están en conocimiento del Ministerio Público, se va a recibir la declaración informativa de estos envidios que en primera instancia están acá como arrestados. Esto quiere decir que una vez se sopece la condición y, desde luego, el elemento subjetivo, se verá si estos uniones pasan en calidad de prendidos o no. En todo caso, las movilidades, me refiero a dos camionetas que en el pasado han sido conducidas por el señor Widenbaka y esta otra, que está registrada a su nombre, ya se encuentran en estas dependencias. Bien, y, Coronel, ¿se tiene conocimiento de que el señor Widenbaka estaría todavía aquí en Santa Cruz? Bueno, el tráfico migratorio nos permite aseverar que varias de las personas, que en todo caso están reducidas hoy día, a ocho, varias de ellas se encuentran fuera del país. En el caso del señor Widenbaka, tenemos un registro migratorio que nos hace saber de su salida hacia Brasil, pero también de su retorno. Es posible que el individuo hubiera abandonado el país sin cruzar por las fronteras legales, sin embargo, el último registro que nos facilita la directora de migración nos hace saber que se encuentra en territorio boliviano. Y, Coronel, entre otros temas, también hay temas de robo en el caso, por ejemplo, de una pilorita. Usted nos comenta este caso, por favor. Esto sucede el fin de semana. Una señorita hace Tinder con un ingeniero de 37 años que está, yo diría, laburando acá y tiene su residencia ubicada en la zona de la Pampa de la isla. Este señor, después de haber hecho match, conversa con esta señorita, que en todo caso es una transexual, y concilian en tener una reunión. La dama le propone que esta reunión se realice en su casa, juntos consumen 11 latas de cerveza, y al promedio a las 2 de la mañana, ella introduce un somnífero al interior de su bebida, la misma que es consumida, produciéndole inmediatamente un estado de hipnotismo, un estado somnolento en el que uno fácilmente es sugestionado. Allí se produce la salida de un televisor de 42 pulgadas que coloca la dama debajo de su brazo y, obviamente, su teléfono celular. Perfecto, coronel, esas son las palabras, por supuesto, del coronel John Eglera, quien ha relatado sobre los casos relevantes que se han dado en la ciudad de Santa Cruz. Perfecto, Gabriel, gracias. Estaremos atentos al desarrollo de la información e investigación de estos casos que se han presentado. Gracias, Gabriel. Y bueno, vamos a cambiar de tema ahora aquí en Adía, la revista, y vamos a hablar sobre, bueno, previo a una celebración muy importante para el mundo católico en todo el mundo. Mañana se celebra Corpus Christi, y vamos a conocer un poquito de qué se trata esta festividad para las personas que tal vez no lo tienen muy claro, el significado de esta celebración que se realiza todos los años. Y mañana jueves en el Estadio Tahuiche Aguilera se va a realizar justamente la misa principal de esta actividad. Se encuentra con nosotros el padre Iván Mamani, quien es salesiano de Don Bosco, justamente para hablar un poquito al respecto y quiero darle la bienvenida al día a la revista. Padre, bienvenido. El mundo, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, la fiesta del Corpus Christi para nosotros como cristianos católicos es una fiesta muy importante. Ya data de hace mucho tiempo, a principios del siglo pasado, prácticamente en el medioevo por el 1200, cuando gracias a la devoción de una santa de la época, Santa Juliana, se va desarrollando esta devoción al cuerpo, a la presencia real del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. ¿Corpus Christi, entonces, qué significa? ¿Qué significado tiene? Como tal del latín, cuerpo de Cristo. Entonces, gracias a esta mujer, a esta santa, va ella con su fe, con su devoción, haciendo que la misma iglesia de la época vaya tomando conciencia de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. En esos mismos años, en el 1200, siempre por el 1260, también desde la duda de fe de un sacerdote que celebraba la Eucaristía, con un movimiento espiritual dentro de saber o no si estaba en lo correcto, cuando estaba celebrando la Eucaristía, viene el gran milagro cuando Él parte el pan y enseguida sangre, la sangre de Cristo. Todo esto tiene su significado sobre el sacrificio que hizo Jesucristo, ¿verdad? Correcto, correcto. Y luego, a través del tiempo, se fue instituyendo más y ahora, pues, lo celebramos como la gran solemnidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Trata de que luego los fieles cristianos, pues, tengan esta conciencia de que Cristo realmente está presente en el pan y el vino, ¿no? Bueno, como decíamos, se van a realizar distintas actividades por Corpus Christi, justamente. ¿Cuáles son algunas de estas? Porque se tienen tanto en la mañana como en la tarde, ¿verdad, Padre? Así es, a nivel de nuestra fe cristiana y también de nuestro... de las costumbres, pues, religiosas que tenemos, están las procesiones, ¿no? En diferentes partes del país, en los pueblos, en las ciudades, se hace la procesión del Corpus Christi, porque luego de la Eucaristía se expone al cuerpo de Cristo por las calles de la ciudad, de los pueblos, ¿verdad? Y hace un buen tiempo ya, en la ciudad de Santa Cruz, pues, se ha instituido que todo el pueblo fiel se reúna en el estadio, ¿no? Una característica propia acá de Santa Cruz, ¿no? Bueno, un evento que, la verdad, hace eco, también rompe fronteras, incluso en otros países se ha escuchado de la celebración que se realiza en el estadio. Ahora, las personas que deseen ir, ¿cómo van a poder realizar esto, justamente? ¿Cómo van a poder entrar? En este tiempo, en este mes casi de preparación, entonces, en las parroquias se ha ido disponiendo las manillas, ¿no? Con una ofrenda de cinco bolivianos, las personas que quieran, pues, participar y celebrar esta Eucaristía junto a nuestro pastor, el obispo, entonces, poder acercarse a las parroquias y con cinco bolivianos, pues, como ofrenda, poder ya alistarse el día de mañana, me parece que a partir de las dos de la tarde, el estadio ya estará abierto para que vaya la gente acomodándose. ¿Y cuál es el cronograma que se va a seguir, entonces, padre? Después de que el estadio sea abierto, comienza la preparación, luego viene la Eucaristía hacia las cuatro, cuatro y media, y luego de la Eucaristía, pues, vendrá la procesión, ¿no?, a la cabeza del señor obispo, hasta llegar a la catedral, donde el obispo hará la bendición solemne con la Eucaristía a todo el pueblo fiel en la Plaza Central. Muy bien, bueno, esperemos que el clima ayude también mañana, si bien ahora amaneció un poco frío y con lluvia, esperemos que para los fieles feligreses mañana pueda estar mejor el clima y puedan acudir, entonces, al estadio. Esperemos, pues, y una bendición para todos aquellos que desde la fe en Jesucristo, desde nuestra fe católica, pues, viven la fiesta del Corpus Christi como la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Perfecto, bueno, Padre, queremos agradecerle por estar con nosotros en el día y por ayudarnos en saber un poquito más del significado del Corpus Christi. Algunas personas tal vez no lo tienen muy claro, ese es el verdadero significado del Corpus Christi para el mundo católico. Y, bueno, nuevamente le agradecemos al Padre por estar con nosotros y vamos a seguir con más en el día. ¿Qué diría usted si le digo, de pronto, en una noche fría, en la más fría del año, vámonos a una piscina fría? ¿Qué me diría usted? Ah, unos me dirían sí, otros me dirían no. Pero, ¿sabe qué? Yo tengo una propuesta muy interesante, pero además de la propuesta, quiero presentarle a atletas, que realmente es para sacarse el sombrero. Quiero dar la bienvenida a Teresa de la Riva. Ella es nadadora, máster, y también Cecilia González, también nadadora. Ambas han estado constantemente participando en diferentes actividades y competencias dentro del lago Titicaca. Y, de verdad, bienvenidas, inicio con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está Teresa? Muy emocionada con las pilas muy puestas. Un poquitito más arriba del micrófono. Muchas gracias. Bueno, gracias. La verdad, muy emocionada con las pilas bien puestas para poder nadar el 23. Domingo 23 de junio, en el Estrecho de Piquina. En la noche más fría del año. ¿Y cómo se anima usted a hacerlo? Porque para muchos puede parecer hasta una locura. Porque, claro, las condiciones del mismo ambiente. Lo que pasa es que pienso que no tienes que dudar, ¿no? Ya, ya, si te metiste con la idea de que lo vas a hacer, no puedes dudar y tienes que meterle adelante. Tienes que ya mentalizarte ya desde ahora. Decir, no, qué calor que hace, qué lindo, no, el frío. ¿Estuvo usted en ese lugar? Sí. ¿Ahí? Sí. Ah, bárbara. Y dime tú, Cecilia, lo propio, ¿también estuviste ahí? Sí, sí, ya va a ser mi sexta vez que cruzo. La verdad, empecé con este cruce. La primera vez que nadé y decidí hacer aguas abiertas y me enamoré del lago, me enamoré de la conexión que uno tiene, la naturaleza, el agua, la espuma, las olas. Es increíble, te da una energía única. Y, bueno, el año pasado tuve la meta que quería hacerlo en bikini en la noche. Lo hice, dolió, pero sí se pudo. Entonces, cualquier cosa que uno también se anime a hacerlo, se puede. Yo solo puedo poner el dedo ahí, listo, congelado. ¿No lo hacen con algún traje especial? Sí hay trajes especiales, traje de neopreno, de aguas abiertas o triatlón, que son muy buenos. Y muchos nadadores también se ponen vaselina. Pero, más que todo, es pura cabeza. Muy bien. Y, claro, don David Marcón y Calles, el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquina, que nos está acompañando. Y enseguida voy a presentar a los otros dos invitados para especificarnos los detalles de esta competencia y lo animada que debe sentirse la población de Tiquina cuando llegan semejantes competidoras. ¿Cómo está, alcalde? Gracias, Héctor. En realidad, esta actividad hace 21 años, con grandes participantes y profesionales de Bolivia y de La Paz, aquí como la señorita Cecilia González y la señora en Máster, vienen activando y haciendo este deporte también extremo. ¿Y usted se ha animado, alcalde, ahí a entrar, no todavía? Como tiquineño, de 10 años se cruza en el día. La noche es un reto. Por eso se denomina prueba de valor en altura y hay invitados nacionales, departamentales, internacionales que atreven a cruzar a medianoche a la noche más fría, la noche de San Juan, el 23 de junio de cada año. Bueno, y también agradezco a las personas que nos acompañan, parte del turismo. Redi Guayua, Redi, su nombre, perdón. Evin, a ambos, muchísimas gracias, porque esto acompaña además una actividad de turismo extremo. ¿De qué se trata, por favor? Espérenme un segundo, présteme el micrófono. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, gracias por la cobertura, Bolivisión. Piquina es un pueblo turístico, cultural, también realiza actividades deportivas de alta altura, ¿no? Como este de la prueba al valor, el 21, competencia de natación, en la noche más fría, ¿no? ¿Por qué digo turístico? También porque ese mismo día se está lanzando el Sip Line, ¿no? El Canopy Tours, ¿no? Ahora, para muchos que se preguntan qué es Sip Line, es cruzar de un extremo a otro en una cuerda, ¿verdad? De eso se trata. Sí, correcto. Bien, buenos días, muchas gracias por la cobertura. Como bien lo citas, el Sip Line es considerado actualmente un deporte extremo por las características que implica. En Bolivia ya tenemos algunos emprendimientos a partir del 2005 y es uno de los deportes e infraestructura turística que más crecimiento ha tenido en la última década. El Sip Line que nosotros vamos a tener el agrado de inaugurar los próximos días, gracias al apoyo del gobierno autónomo municipal encabezado por el señor Marco Olviel, se constituye en uno de los cinco más grandes del mundo. Estamos apuntando a romper algunos récords. De hecho, ya es el Sip Line en operación más alto del mundo. Nosotros nos lanzamos de una plataforma a 4.038 metros sobre el nivel del mar y el cable más largo tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros. Cuando tú te lances, va a haber un punto en el que totalmente, literalmente va a ser invisible. Y no se preocupe que el día viernes, el día viernes yo me comprometo a traer un vídeo de este deporte extremo. Lo vamos a hacer, lo vamos a realizar y agradezco mucho a cada uno de los que nos ha acompañado en esta oportunidad. Tenemos más en el día 7.7 de la mañana. Y estamos de vuelta en nuestra cocina. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a hacer un brevísimo adelanto de lo que va a ser este increíble desayuno. Así que fíjense. ¿Qué vamos a tener ahora en el desayuno? Vamos a necesitar como que está al revés, ¿no? El micrófono. Ay, qué rico. Vamos a necesitar queso, azúcar, orégano, extracto de tomate, choclo, maíz, berenjena, que es el ingrediente principal. Me encanta, me encanta la berenjena. Ok, y eso lo vamos a acompañar con una limonada con albahaca y jengibre. ¡Ah! Albahaca y jengibre, bueno, delicioso. Póngase cómodo, busque los ingredientes en casa, aprovechese en un mercadito, una tiendita abierta. También puede. Vamos a desayunar juntos. Y riquísimo. Tenemos más noticias, así que no se desprenda de las pantallas de la red Bolivisión. ¡Que no se lo pierda! Atención, porque hoy quiero hablarles del transporte en nuestro país. Recordemos que nuestros antepasados se transportaban utilizando animales o caminando largos tramos. Sin embargo, la tecnología, la evolución y el desarrollo han permitido que ahora los bolivianos incluso podamos trasladarnos de un lugar a otro utilizando el transporte por cable. Por eso, en nuestro sector, reportajes de Bolivisión, queremos contarle de esta evolución y mostrarle cómo se ha permitido el transporte público moderno. Reportajes Bolivisión Esas son algunas fotos impresionantes tomadas por nuestros antepasados. El transporte en Bolivia tiene más de un siglo de historia. Literalmente pasamos de llamas a Puma, Catarys, de andar en burros a volar en teleféricos. En la época prehispánica, la llama en el altiplano y los bueyes en el oriente eran el transporte de carga. Nuestros antepasados se movilizaban a pie. Aproximadamente en 1545 se descubrió la plata en el Cerro Rico de Potosí y con la llegada de los españoles se debía trasladar el mineral de forma más rápida. Se usaban caballos y se adecuaban carrosas para llevar el mineral. Estamos hablando más o menos del siglo XVIII, XIX, ¿no? Así del uso del transporte a sangre, dicen, porque eran usadas los caballos y las mulas, fundamentalmente. Pasó el tiempo y con la llegada de la República en 1825 se implementó el transporte público con carrozas y caballos. En 1904 un comerciante trajo a Bolivia el primer auto a motor. Está, dicen, uno en el Beni, por el Imperio de la Goma, otros dicen en Oruro, porque eran mineros, y otro en La Paz, que fue este señor Arturo Poznansky, que le decían el loco, porque así aceleraba y no tenía todavía un buen sistema de frenos y dice que se llevaba por delante a las gallinas, a las personas, hasta los puestos de venta, ¿no? Solo la clase alta tenía la posibilidad de contar con un motorizado. Los seres humanos tenemos la necesidad de recorrer distancias y mejor si es de forma rápida. Es por eso que en 1909 se implementó el tranvía en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Se preguntará cuánto estaba el pasaje. El costo era de 50 centavos para la clase alta y 10 centavos para el pueblo. No era estatal, no era municipal, era privado en realidad, ¿no? Pasaba por el centro de la ciudad, ¿no? El Prado venía por las 6 de agosto, Sopocachi, después pasaba por la Plaza Murillo. Tuvo más o menos medio siglo de existencia, de 1904 a 1954, después de la devolución del 52, este transporte se clausura. Paralelamente al tranvía surge el transporte de servicio público. Los choferes se daban modos para transportar a las personas. La novedad eran los vehículos reacondicionados de madera, que en vez de llevar carga, llevaban humanos. Se han empezado con casos hasta, podemos decir, de casocería netamente de madera, los famosos chaucheros, y luego han ido evolucionando a casos un poco más grandes. La devolución del transporte público inicia, y nuestros antepasados serán llevados en cajoncitos. Autos medianos que eran más rápidos y cubrían más rutas, además paraban en cualquier lugar. Ya en 1930 funcionan los colectivos. En 1940 inicia la labor de los micros de la línea 1, y cinco años más tarde se funda uno de los primeros sindicatos de Bolivia y Sudamérica. Sí, un 14 de noviembre exactamente, en 1945, se funda Litoral. Y lo más importante es que todos andaban bien, se puede decir, bien trajeados, uniformados. Y justo acá estamos con los decanos de uno de los primeros sindicatos de transporte a nivel nacional del país, y ellos nos cuentan su experiencia. En ese tiempo, cuando he ingresado y he llegado a ser colectivero, teníamos esa vez cochecitos de la marca Studebaker, Chevrolet, Dodge, Fargo, Internacional. Lo que era 50 centavos, ¿no? De 0,25 centavos, eso era el pasaje. Es colarse 10 centavos. Los denominados chaucheros estuvieron presentes en la historia del transporte público. Se evolucionó a colectivos. También se da a entender que nuestro sindicato ha sido el pionero a nivel nacional de cambiar este sistema a microbuses. Ya en 1948 taxistas prestaban el servicio en ruta fija. En 1967 aparecen los Truffees, que eran autos pequeños en los cuales entraban tres pasajeros. En 1971 se funda el Truffees 1. En 1983 se crea la empresa de transporte automotor EMTA. Los EMTA son el primer transporte municipal y estatal, ya, que quiere establecer una oferta de transporte desde el estado, el municipio, para dar un transporte de calidad. El EMTA no tuvo éxito y aún se habla del porqué. Lo cierto es que en 1985 aproximadamente llegan al país los minibuses y carros. En 1986 surgen los radiotaxis. La evolución continúa hasta andar en Puma, Catarys y teleféricos. Pero eso ya es otra historia que conoceremos en el siguiente reportaje Bolivisión. Reportajes Bolivisión. ¡Pablito! Empecemos. Este es el desayuno en tan solo cinco minutos. Así es, así que en tres, en dos, en uno, y que empiece el conteo. Vamos a hacer unas pizzetas, pero de berenjena. Ok, entonces vamos a necesitar queso, azúcar, orégano, estarto de tomate, choclo o maíz, cilantro, y esto lo vamos a acompañar con una limonada con albahaca y jengibre. Ok, buenísimo, sabores intensos. Entonces, vámonos para acá. En este sartén tengo mantequilla derretida. Ya. Sirve también aceite. Ok. Y esto lo vamos a poner como a la planchita, ya, en la berenjena. Bien. Si usted gusta en casa lo podemos poner al horno, ya. La berenjena tiene una cocción rápida. Eso es por una parte. Vamos a hacer la salsa. Vamos a poner... Otro sarténcito. Una, dos cucharas de extracto de tomate. Esto sirve... Esta salsa, ya, la salsa roja, es exactamente la misma que hacemos para las pizzas. Ok. Poquito de agua, entonces. Que eso es para... Para alivianar un poco, para que no sea tan espesa la salsa. Fíjense, toda preparación que tenga tomate... Tiene que azúcar. Azúcar para quitar la acidez. La acidez. Para regular la acidez. Muy bien. Vamos aprendiendo. Está aprendiendo, ¿no? Claro que sí, obvio. Si de acá vamos a salir todos chefs, ¿no? Todos chefs vamos a salir. Ya a esto le vamos a poner un poquito de orégano. Mientras tanto, te voy a pedir un favor. Ok. Vamos a hacer la limonada. ¿Vos la vas a hacer la limonada? Ya. Me voy para acá, entonces. Ahí tenemos, fíjense, acá tenemos una cucharilla de jengibre. Tenemos albahaca. Ya. Ahí está el agua. El limón, ¿ok? Ok. Esto le vamos a colocar el azúcar. Y solamente es licuar nada más. Mientras que yo estoy haciendo esto. No te me vas a caer. Por eso te voy a dejar en manos del mundo. Vamos. Ya perdimos, ¿no? Ya perdimos el trauma, ¿no? Con la licuadora. ¿No? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Este es el examen final para el mundo. Mientras tanto, mientras tanto, fíjense, acá ya se está dorando ya la berenjena. Vuelvo a repetir. La berenjena tiene una cocción rápida. Entonces, no necesitamos detenerlo mucho tiempo. Lo que sí es importante es que nosotros la cocinemos la berenjena. ¿Por qué? Porque si nosotros la consumimos cruda, es muy mal, es nocivo para la salud. Entonces, tenemos que ponerlo a la plancha. Lo tenemos que cocinar. Entonces, fíjense, acá ya tenemos ya la salsa roja. Lo que vamos a hacer es la berenjena. Ahí estamos. La berenjena la vamos a poner en un plato. ¿Se cree que huele la licuadora, no? Y vamos a armar la pizza. Fíjense qué rico se ve. Acá la vamos a poner. ¿Cómo va eso, Pablito? ¿Cómo va eso allá? ¿Por ahora? Bien. No se desarmó la licuadora, así que... Fíjense, cuando estamos poniendo con la base de la berenjena, a esto le vamos a colocar queso. ¿Cuánto vamos? Dos minutos quince. Ahí todavía tiempo. No sé. Ahí le estamos poniendo el quesito. Le vamos a colocar un poco de choclito. Esta preferencia, si usted quiere ponerle champiñones, quiere hasta pollo, carne. Por aquí. Es a su elección. Vamos a poner un poquito de orégano. ¿Cómo va esa limonada? ¿Bien? Ya está. Muy bien. Mientras tanto, vamos a ponerla al microondas. Ok. Vamos a poner... A una bombillita, bien. Máximo un minuto que va a ser cabal para todos. Tenemos todavía un minuto cuarenta. ¿Cómo está la limonada? ¿Bien? Está bien por ahora. Vamos a hacer caso a esto y con esto lo vamos a decorar. Esto me lo voy a comer dentro de un ratito. Ya, ya. Cómase los pelos. Se lo invito. Se lo invito. Siempre, ¿no? Siempre con el apetito abierto, ¿no? Sí, siempre. ¿Qué hace, Vale? Hola, Vale. Estoy limpiando. Ok. Vamos a ir acomodando mientras que está en el microondas. ¿Para qué lo pusimos en el microondas? Para que el gas se derrita. ¡Eso! Muy bien. ¿Qué tal? Ahí estamos, ¿no? Así. Súper bien. Ok. A ver, vamos a fijarnos allá. ¿Cómo está el asunto? Ok. 19. ¿Cuánto vamos, chicos? Vamos. Un minuto. ¿Por qué miras tu reloj? No. Ok, 50 segundos. Tenemos 50 segundos en este momento. Déjenme decirles que esta es la parte en la que la familia ayuda en la casa, pone la mesa porque quiere comer. Siempre, ¿no? Por eso. No va a dar el tiempo. Bien. Tienen que poner la mesa. Por favor, prueben entonces porque esto ya está listo. Vamos a probar con el mundito. Miren lo que es este desayuno, por favor. De campeones, ¿no? Me encanta. Desayuno de campeones. Qué rico se ve. Ok. Y a esto le vamos a poner. ¿Te gusta el cilantro? ¿Te gusta el cilantro? Me gusta. Entonces, ahí lo vamos a poner. Fíjense. Ahí está. Es más. ¿Cuánto estamos? Con 19 segundos. No sé todavía el tiempo. Bien. La presentación buenísima. Un poquito más choclo. Y todo entra por los ojos, así que... Un plato descontraído. Ahí está. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ahí estamos. Y listo el desayuno en cinco minutos. Súper fácil, ¿no? No puedo esperar más. No puedo esperar más. Ahí está. Pruebe. Ahora sí, pruebe. Nos dice qué tal está. Solamente un pedacito vas a comer. Ya que nos invitaste. Ah, ya está bien. Bueno, señoras y señores. Podemos decir que terminamos el desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Venga, Cruz, lo pruebe! ¡Viene, lo pruebe! ¡Viene, lo pruebe! ¡Viene, prevé, prevé! ¡Au! ¡Eso! ¡Comba verduras, papito! Guáscate eso. Falta, ¿no? El chico, así, ¿no? No le gusta. No me importa. Me encanta la berenjena. Por nada más, todos los días vamos a comer berenjena. ¡Comba berenjena! Así es, es súper buena. ¡Hasta tu ratito! Hola, guapi, ¿cómo te va? Muy buenos días. Te saludamos. Estás con el equipo infantil, el equipo que nos va a representar en un evento nacional. A ver, amplíanos, por favor. Hola, Richard, ¿cómo te va, amigos de todo el país? Tengan ustedes muy buenos días. Se viene un evento nacional que se va a disputar el viernes, sábado, domingo, acá en la ciudad de La Paz, con Chaco Petrolero como anfitrión, nuestro querido Chaquito. Le doy los muy buenos días al profe Nelson, quien está encargado de toda la logística. Profe, tenemos un evento nacional estos tres días. Sí, bueno, buen día. Primeramente, agradecidos por la invitación. Sí, mi nombre es Nelson Montoya Íñiguez, soy el técnico del club Chaco Petrolero, el que está organizando el nacional por primera vez en la categoría infantil aquí en La Paz. Van a asistir los equipos del primero al tercero de los diferentes departamentos. Va a asistir Potosí, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Chukisaca. Los únicos departamentos que no van a estar son Benipando. Y los vamos a realizar en los coliseos de la Junín Catacora, que es de la Asociación Departamental de Vole. Y en el Julio Borelli, los días viernes, sábado y domingo. ¿Qué podemos hablar de nuestro querido Chaquito? ¿Cuánto tiempo de preparación fue para este evento? Bueno, hemos preparado durante dos meses y medio para este evento, porque creemos que aquí está el futuro del voleibol paseño, del voleibol boliviano, ya que tenemos chicas de buena estatura y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Bueno, muchas gracias, profe. Richard, voy a hablar con las chicas que también están ansiosas de que comience este evento en este nacional. Hola, ¿cómo está tu nombre? Muy buenos días, mi nombre es Zaira Echave. ¿Zaira? Mi nombre es Nami, si me hará Yanke, sí. Mi nombre es Romina Vidal. Yo creo que una jugadora debería saber de todo, pero especialmente, mi especialidad es jugar de izquierda. Podemos invitar a la gente para que las vengan a apoyar a este evento. Cinco bolivianos, el costo de las entradas. A ver, ¿qué le dice a la gente para que vengan a verlas? Que nos apoyen porque nosotros estamos representando a La Paz. Y por todo el libro. Muy bien, también quiero agradecer a los papás, Richard, que se han dado cita en esta mañana fría en la Ciudad de La Paz. Chicas, por favor, pueden venir un momentito. Chaco tiene un grito muy tradicional, Richard, que se lo escucha cada fin de semana en las canchas de la Junín y Catacora, en la cancha de Alteobrajes. Así que la invitación está hecha para que la gente pueda apoyar. Ayer la selección nos dio un trago amargo. Pero también tenemos otras disciplinas deportivas a la cual se puede apoyar. Evento nacional en la Ciudad de La Paz, viernes, sábado, domingo, cancha Junín y Catacora. Y el Julio Morelli, Viterito Chicas, el grito tradicional de Chaco, por favor. ¡Una, dos, seis, Chaco! Muy bien, muchas gracias, Richard. No sé si tienes alguna consulta. Perfecto, simplemente seré todo el éxito de nuestro querido Chacito en esta gran participación en este evento nacional. Todos apoyando también al voleibol y de esta muy pequeñita para todo nuestro impulso. Gracias, Juanpi, felicidades a todas las niñas, los entrenadores, los padres de familia por este gran esfuerzo. ¡Que viva el voleibol! ¡Continuamos con más! 7.46 de la mañana. Ayer nosotros habíamos inaugurado este espacio denominado Pregunta al Abogado. Y queremos agradecer la presencia del doctor Israel Centellas, que está junto a nosotros, presidente del Colegio de Abogados, para contarnos un poco cuáles han sido las repercusiones después de que nosotros lanzamos ya en nuestras redes sociales la publicación. Y esto se lo digo porque mucha gente ha acudido al Día Bolivisión en el Facebook para realizar la consulta. Mire, esa es la publicación que nosotros habíamos presentado y estuvimos hablando específicamente sobre el tema de las estafas en anticréticos, alquileres, compras, ventas, en fin. Una gran cantidad de personas han decidido realizar, mire esas preguntas. Han colocado sus cuestionantes con respecto a problemas que ellos tienen. Y claro, nosotros queremos que en este espacio usted pueda también en los diferentes temas que vayamos a abarcar con nuestro abogado, realizar las consultas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Mucha gente nos ha escrito. Sí, mucha gente. En realidad, por responsabilidad, vamos a responder después del programa a cada una de sus inquietudes. Pero, sin embargo, hemos extraído algunas preguntas que son muy importantes, desde genéricas hasta específicas. Y las genéricas, por ejemplo, nos piden a nosotros que les digamos qué requisitos son necesarios para una transferencia. Entonces, tiene que fijarse en los documentos que tenga un folio real. Ok, permítame un segundo. Para una transferencia, atención. Para una transferencia, mucha gente nos ha consultado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tome lápiz y papel. Folio real actualizado. Folio real actualizado. El anterior testimonio que ha dado lugar a una compra-ventas. Testimonio. Testimonio y el pago de impuestos. Esos son los documentos con los cuales se va a poder ver cuánto es la base imponible, si el bien está al odiar, si no tiene ningún gravamen en derechos reales, si no tiene alguna venta, si es del propietario como tal. Muchas personas hacen contratos, y acá lo he podido ver, con los hijos, digamos, ¿no? A mi mamá es la dueña y yo te voy a vender porque mi mamá me lo va a heredar, digamos. Ese contrato... No hay tal. No, porque está cometiendo esa persona estelionato, y el otro está siendo sujeto de una comisión de un delito, de un estelionato. Entonces, en ese caso, el derecho propietario está registrado a un determinado nombre, y ese nombre es quien debe transferir. Ahora, si es con poder, si es con poder, debemos verificar la autenticidad de ese poder, porque muchas de las transferencias que dan lugar a una estafa y a un estelionato, y a una falsedad también, es en base a poderes como tal. Muy bien. Entonces, hay que revisar estos poderes. Mucho cuidado con el tema de los poderes cuando usted vaya a realizar un contrato. ¿Podemos leer algunas de las preguntas? Usted las ha traído impresas. Claro. ¿Alguna de pronto al azar para contestarla? A ver, la primera. Me pregunta, yo compré un departamento, pero el dueño muere días después, sin que haya firmado el papel. Y dejó un poder al abogado, que hicimos el documento con reconocimiento de firmas. Y también hay una hija que apareció y que vive en Chile. ¿Qué puedo hacer? Hay un principio jurídico que nosotros manejamos los abogados, quien contrata para sí, contrata para sus herederos. Entonces, esta heredera que vive en Chile, está obligada al saneamiento y la evicción como tal. Y obviamente al cumplimiento de esa obligación. Porque no solamente se transmite derechos, también se transmite obligaciones al momento de la muerte de una persona. ¿Siempre y cuando el hijo o la hija quiera asumirlos? Siempre y cuando quiera asumirlos. No, si en el caso no quisiera ella asumir, igual va a tener que iniciar el señor un proceso de cumplimiento de obligación contra los herederos. Y ahí la hija se apersonará al juzgado o no se apersonará. Pero ya al existir una evidencia de un documento firmado con reconocimiento de firmas y rúbricas, va a tener que efectivizarse el derecho propietario. Muy bien, leamos alguna otra de las preguntas, por favor, doctor. Una que me parece muy... que es de estafa, ¿no? Tengo un anticrético en La Paz y no puedo recuperar mi dinero. Cuando fui a firmar el contrato, el hijo llamado NN se hizo pasar por dueño, que al final era de su padre. Es lo que nos decía, cuando un hijo de pronto le dice que le puede vender o le puede etiquetar a un departamento, pero todavía no está su nombre. No está su nombre. El otro tema que es recurrente es de las urbanizaciones y de los... en este caso de las urbanizaciones y de los condominios. Nosotros podemos ver en las urbanizaciones y en los condominios que muchos no cuentan con la planimetría y por eso es que no se puede individualizar su derecho propietario aún. Entonces, en ese sentido, pues nosotros vemos de que primero deben verificar de que esté esa planimetría aprobada por el gobierno municipal de cada uno de estos municipios y posteriormente de que ya la urbanización permita hacer un fraccionamiento y una individualización para que cada una de las personas tenga un folio real individualizado. Porque a veces te venden un determinado terreno en determinado lugar, hasta lo eliges, y después aparece como que si hubieras comprado otro terreno, pero en otro lugar. O sea, entonces, eso pasa mucho en la zona sur. Lastimosamente en la zona sur, cuando hay urbanizaciones como tal, a veces tienen registro acá en Derechos Reales de la Paz, pero también tienen otro registro en Palca o en Mecapaca. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay mucho loteador en la zona sur. Entonces, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado y tiene que ser un técnico realmente que vea y dé lugar a una transferencia como tal. Doctor, tenemos otras preguntas. Dice, por ejemplo, buenos días. Mi pregunta al abogado es, agarré un anticrético, dice, y estuve cuatro años viviendo. La dueña se fue y el banco me desalojó. ¿Dónde puedo acudir o qué es lo que tengo que hacer? Ese es un proceso de... O sea, si es que la señora sabía que ya estaba en un proceso como tal, y eso ha sido a consecuencia de que esta persona ha debido firmar un documento privado. El documento privado en anticrético no tiene valor legal. O sea, eso, quítense de la cabeza de hacer documentos privados. Tiene que haber conocimiento. Tiene que haber un protocolo, que es un testimonio, para que tú puedas ir a derechos reales y registrar, y esa sea tu garantía para el cumplimiento de la obligación posteriormente. Si no hay esa garantía, estás sujeto a que esta persona en algún momento se pueda prestar de una institución financiera y no cumpla la institución financiera y después se haga rematar el bien. Obviamente, esta persona ha actuado de mala fe y va a entrar dentro de los delitos de estafa, por ejemplo, en el caso de que a sabiendas de que tenía una obligación de antícresis, se ha prestado dinero, no ha cumplido con la obligación y obviamente, en este caso, ha perjudicado a una persona. Esa estafa. Pero si lo ha hecho antes y si sabía que estaba grabado ya su bien por el préstamo que tenía la institución financiera, y pese a eso ha anticretado otro bien, está cometiendo este Leonardo. Muy bien. Todas, todas, todas las preguntas van a ser respondidas por el abogado que nos acompaña en esta oportunidad a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a la gente que nos ha escrito, son más de 40 preguntas que están ahí en nuestra publicación. Doctor Centellas, que le vaya muy bien, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y nuevamente reitero la felicitación por este sector. Hay más acá en la revista El Diego, no son las 7 con 54. Gracias por seguir con nosotros y vamos a hablar de la capital gastronómica de nuestro país, Cochabamba. Tenemos a los residentes cochabambinos en Santa Cruz con cosas deliciosas. Me encanta, aquí me estoy, pero así, antojando absolutamente todos. Tenemos una gran variedad, a mí me encanta porque Cochabamba es la capital, yo siempre he dicho la capital gastronómica. Se come delicioso, se come barato y es abundante. Vamos a darle la bienvenida al presidente, José Quiroz, de los residentes cochabambinos. ¿Cómo está José? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a nuestro querido pueblo de Santa Cruz, a todos nuestros yastamas, a todos los pueblos de Santa Cruz. Queremos hacer la invitación para el día de mañana en el Cambódromo, a partir de las 6 de la mañana va a haber en la mañana el api, el tojorí, todos los platos, zanga, todos los platos que son tradicionales de la mañana, por ejemplo va a ser... Ya, 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 y mostremos por favor a la gente, acompáñenme por favor. A ver, présteme, présteme un ratito a ver, ¿quién se encargó de cocinar? Estoy aquí, por aquí. Bueno, la señora Adela ha cocinado con su restaurante este delicioso chuñupesto, así que le vamos a dar la palabra a ella para que nos pueda explicar cómo hacerlo en casa. ¿Qué tiene? Cuéntenos un poquito. Ese chuñupesto se hace con harta verdura, con haba, con chuño, con papita, haba seco. Qué rico, qué rico. Por este lado del piquemacho, ¿quién lo hizo? ¿Está por aquí? ¿Usted? ¿Cuál es su plato fuerte? Es la maestra, ¿no? Es pato también, es delicioso. Bueno, venga por acá, Pablo, mientras usted come yo hablo, vamos a empezar a probar, entonces... ¿Cuánto, aproximadamente, cuánto es el precio que podemos conseguir un piquemacho? 50 pesos. ¿Cuánto? Aquí, aquí, por favor, présteme. 25 pesos. ¿Cuánto? 25 pesos un impuesto. 25 pesos, y un piquemacho para dos personas, ¿alcanza? 50. 50 bolivianos. Bueno, entonces, la invitación está hecha a la Feria Gastronómica Tradicional de Cochabamba en Santa Cruz. Cambódromo, mañana. Sí, en Cambódromo. Desde las 6 de la mañana queremos invitar a todo el pueblo de Santa Cruz. Van a estar nuestras mejores orquestas. Va a haber la elección de la chorita, este, chorita cochabambina. Vamos a elegir a todas las choritas de las 16 provincias. Cochabamba se caracteriza el Valle Bajo, el Valle Alto, y también nuestro Trópico de Chapare. Va a haber los pescados del Trópico de Chapare, de Colomi, de la Angostura. Vamos a estar ahí seguramente. Bueno, la gente está invitada, una buena opción, cosas deliciosas, rico y barato. Pero esto no es todo, señores. Va a haber mucha más fiesta en el mundo. Claro que sí, Valentina. Sabe que vamos a tener música también en el Cambódromo y las candidatas a Miss Cholita Cochabambina. El evento se va a realizar mañana en el cuarto anillo del Cambódromo. Y aquí están algunas de las chicas que van a estar presentes. Bueno, hacemos la invitación a todas las personas que deseen ir a compartirlo con ustedes. Así es, invitamos a toda la población de Santa Cruz, a todos los residentes de todos los departamentos que vengan a compartir este día que habrá las comidas ñaupamancamijunas desde Cochabamba para que puedan disfrutar con nosotros. Perfecto, muy bien, ya lo saben. Entonces, un beso a la cámara, por favor, y una vueltita también. La gente quiere... Ahí está, muy bien, eso. Las candidatas a Miss Cholita Cochabambina están aquí con nosotros también. Ya están listas para bailar con los poqueñitos del valle. Así que están con nosotros y queremos escucharlos. Adelante, por favor, suba la música. ¡Muy bien, ya está! 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 Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer. Y las hemos llamado a toda la población en todo el país que nos está viendo en este momento. Gabriel Terrazas se encuentra junto a esta mamá que lucha día a día por su pequeño. Gabriel, cuéntenos un poquito qué tipo de ayudas se han recibido y qué es lo que se necesita también. Así es, Edmundo. Estoy junto a la señora María Teresa en este momento dentro de su domicilio en el barrio Las Cabañas. Ella ha recibido la ayuda gracias a Brigada Aldea y, por supuesto, continúa todavía esta ayuda y la necesidad aún es mucho más por el tema de que Tiago tiene el problema de hidrocefalia. Él tiene cinco añitos. Señora, muy buenos días, por favor. La ayuda está llegando, pero aún se necesita más. Sí, muy buenos días. Quiero agradecer al canal por brindarme su ayuda y un apoyo. Que la verdad, yo lo necesitaba mucho y lo necesito. Yo le pido, por favor, por mi hijo a un neurólogo que me le haga una tomografía, por favor. Y las autoridades, por favor, si me pueden ayudar con una silla de ruedas para que él pueda con el tiempo sentarse. Porque él no, como ustedes ven, él no puede sentarse, no puede sostener su cabecita. Y él necesita esa sillita de ruedas. Y necesitamos, ¿no? Muchas cosas más, como ven, yo alquilo un cuarto a ver si me pueden ayudar, por favor, para que yo me pueda agarrar un anticrético. O ponerme un negocio para que yo pueda trabajar junto a mi hijo y yo no pueda desprenderlo a mi hijo. Señora, aparte de Tiago, que tiene esta enfermedad, también tiene dos niñas que van al colegio. Coménteme también un poco, por favor. Mi hija no está yendo al colegio ahorita, hace dos años, por el tema que estoy sola y yo tengo que trabajar con los tres niños. Por ese motivo es que no están yendo. Es así que, por eso yo le pido esta ayuda, ¿no? Por favor, que me ayuden a poner un negocio propio para que yo pueda alimentar a mis niños. Edmundo, esa es la información. La señora, bueno, como ella ya lo ha comunicado, tiene tres niños. En eso está Tiago también, el tema de la hidrocefalia, están en los tratamientos. Él ha tenido, Edmundo, cinco cirugías anteriormente. Y también nos comentaba su mamá de que él tiene una inflamación detrás de la cabeza y necesita ser atendido por un neurólogo, como ella ya lo manifestaba, Edmundo, en este momento. Guau, Gabriel, vaya historia, de verdad. Necesitamos la ayuda de todo el país porque recordemos que este caso nos ha conmovido a todos porque los papás también de estos niños, el papá, mejor dicho, de estos niños, se encuentra con reclusión en la cárcel, ¿verdad, Gabriel? Nos aclara un poquito esta figura ya que está ahí con la mamá. Así es, Edmundo, ella, bueno, comentaba de que su esposo está, como usted lo dijo, recluido en esta zona del norte. Señora, bueno, usted está sola, su esposo ha pasado este motivo que está recluido en este momento. Así es, él está privado de libertad y yo soy padre y madre para mis tres hijos. Yo le pido todo corazón, por favor, que me ayuden, porque ven en las condiciones que estoy, yo he luchado hartísimo por mis hijos, pero yo también estoy enferma. Estoy enferma y tengo diabetes, mi glicemia llega de 500, hay días que me pongo mal, ¿y qué va a hacer de mis hijos? Yo le pido, por favor, que me ayuden, me ayuden a emprender un negocio. Yo quiero trabajar, yo no quiero nada, yo quiero trabajar y sacarlo a mis hijos adelante, que tengan una vida estable. ¿Y actualmente está trabajando, señora, en una salteñería? Sí, yo ahorita estoy trabajando, trabajo yo siempre, voy a trabajar por ellos, estoy trabajando en una salteñería y ahí los atiendo igual a mis hijos y así sigo luchando por ellos. Bien, Edmundo, esa es la información que se genera y por supuesto apelamos al corazón de todos los televidentes y por supuesto a todas esas personas que tienen el corazón noble y tienen quizás las posibilidades de ayudar a esta familia que lo necesita. Sí, bueno, una historia que nos conmueve a todos, nos llega al corazón de verdad y por eso es que nosotros hacemos el llamado a toda la población que nos está viendo en este momento, en todo el país, que puedan hacer llegar la ayuda a esta familia. Estamos seguros de que vamos a lograr poder ayudar a esta familia, si usted también así lo desea y nos ayuda a nosotros como Red Televisiva a poder llegar con todo lo que se necesita para esta familia, porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Cambiando vidas. Construyendo futuro. Místico Solidaridad. Gana uno de los 14 premios de 50 mil bolivianos. San Juancho te hace rico a ti y a tu pancho. Tu Chairo Gusta Más con Doña Gusta. Gracias por continuar con la sintonía de Bolivisión. Bienvenidos a la cocina del día. Hoy prepararemos un escabeche de pollo con berenjenas. Pero antes, quiero decirte que no te puede faltar en tu cocina Doña Gusta, porque estoy seguro que todos en casa quieren que las sopas queden más delis. Y es una alegría cuando pidan más. Entonces tienes que probar Doña Gusta, el caldo concentrado de polvo que le da más sabor a tus sopas. Por eso te invito a que pruebes todos sus sabores. Costilla, gallina, carne. Y tú, ¿ya usaste Doña Gusta? Recuerda, con Doña Gusta, tu sopa gusta más. Vamos con la receta, señores, porque los ingredientes que necesitamos para hacer tandeli preparación son los siguientes. Necesitamos dos pechugas de pollo, aceite de oliva, una berenjena, cebollas, pimentón rojo, una zanahoria, jimbainas, vainitas, rábano. Aparte de todo eso vamos a necesitar coliflor, romero, dos hojas o tres hojas de laurel, sal, pimienta, cinco pimientas, dulces, paprika. Y para cubrir, una taza de vinagre y media taza de girasol. Fácil la preparación, pero atiendan bien. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a poner un poquito de aceite de oliva a nuestro sarténcito. Ahí vamos a comenzar a sellar nuestras pechuguitas de pollo. En este caso vamos a hacer un escabeche un poquito más light, digamos, ¿no? Un poquito más light. Por eso lleva las pechugas sin el cuerito, ¿no? Aparte de eso, alguna vez ya había preparado dos veces este escabeche de pollo en el programa. Hoy yo te voy a presentar una nueva propuesta. Excelente. Ahí vamos a sellar, ¿ya? Ahí le bajamos un poquitito. Sellamos. Muy bien. Y ya. ¿Cuál es la clave, mira, de esta preparación? Tenemos berenjenas. Y las berenjenas tenemos que primero ponerlas en agua con sal, porque así le va a quitar un amargor que tiene, ¿no? De repente hay personas que dicen, no me gusta la berenjena porque es medio amargo. Pero si le quitas ese amargor, pues vas a tener una sorpresa de sabor en tu paladar que nadie te va a poder igualar. Por eso vamos a poner nuestras berenjenas a cocer, ¿ya? Una vez estén cocidas, vamos a integrar con todo lo demás, con toda la otra preparación. Aquí están mis berenjenas. Excelentísimo, ¿no? Por otro lado, a ver, por ese lado sellamos nuestras pechuguitas de pollo y le vamos a comenzar a añadir los demás ingredientes por orden de cocción. Hay algunas verduras que son más duras que otras. Es por eso que tenemos que respetar esa parte, ¿no? Ahí está. Perfecto. Un poquito de sal. Y también un poquito de pimienta. ¡Qué rico! Y ya. Ahí está sellado el pollito. ¿Qué le vamos a poner ahora? Nuestras zanahorias, porque es el elemento que más dureza tiene. Por lo tanto, tienen que terminar todos los ingredientes que le vayamos a poner a nuestro escabeche con el mismo punto de cocción. Es por eso que hacemos de esa manera, ¿no? Después de un minuto más o menos vamos a agarrar y vamos a ponerle las demás verduras. En este caso le vamos a poner nuestro coliclor y nuestras vainitas, ¿no? En otros lados, este le dicen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina le dicen chauchas. Le vamos a poner estas verduritas. Ahí también vamos a mover un poquitito. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Después de un momento, ¿qué le vamos a poner después? Nuestros pimentones. Entonces, las cebollitas ya con un poquito de caldo y también los rabanitos. Aquí terminamos de cocinar todo eso y va a estar casi, casi listo nuestro escabeche de... Fue auspiciado por Sofía Cerdo. En Sofía se confía. Gana uno de los 14 premios de 50 mil bolivianos. San Juancho te hace rico a ti y a tu pancho. Tu chairo gusta más con Doña Agusta. Seguimos con más y hablamos de la preocupación que existe ahora a nivel nacional por la gran cantidad de casos de violencia hacia la mujer que se ha registrado en los últimos meses. Me encuentro en este momento con Ana Paola García, quien es abogada de la Casa de la Mujer, porque hay una solicitud por parte de esta institución para que a nivel nacional se declare una alerta. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Realmente nosotros tenemos una gran preocupación. A las mujeres nos están matando, a las mujeres nos están violando y pareciera que no pasa nada. De enero a junio de este año, mediados de junio, principios de junio, se han reportado 57 feminicidios. En cuatro días se reportaron siete. Tenemos más de 17 mil casos de violencia. Entonces, algo está pasando. ¿Los datos que tiene usted son de estos últimos seis meses? Estos datos son de los últimos seis meses. Entonces, estamos en una situación de emergencia. Y nuevamente, repetir, a las mujeres nos están matando y tenemos que realizar acciones de emergencia. La ley 348 establece claramente que ante el registro de altos índices de violencia, se tiene que declarar la alerta nacional contra la violencia para poder justamente realizar acciones y hacer un plan de acción para bajar estos índices. ¿Cómo funcionaría esta alerta en todo caso si se llega a declarar a nivel nacional en todo el país? Sí, se tiene que establecer un mecanismo o un grupo conformado para establecer en qué partes de la región existen más casos de violencia y poder designar presupuestos específicos para orientados específicamente en la prevención de la violencia, en la atención, en la sanción y en la restauración del daño a las víctimas. Y la alerta puede durar máximo un año y establece la ley claramente que si estos índices no bajaran en este tiempo, va a existir una responsabilidad por incumplimiento de funciones de las autoridades. Ahora, se han detectado gran cantidad de casos en todo el país, ¿en qué atora que no se dé a conocer esta alerta, que no se desarrollen las actividades necesarias para poder bajar los índices? Es que tenemos que reconocer que la violencia, el origen de la violencia es un sistema machista, es un sistema totalmente patriarcal, Bolivia es altamente machista, entonces tenemos que reconocer que los feminicidios son crímenes de odio, son crímenes misógenos hacia la mujer. ¿Por qué se mata una mujer? Porque se considera que somos dueños de su cuerpo, de su vida, que podemos aleccionarlas. Entonces, cuando existe un caso de violencia, tenemos que considerar que ninguna mujer de las 57 que han muerto, antes no había sufrido violencia psicológica. Entonces, tomamos los tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia física todavía, como delitos de ámbitos privados, como que lo que se tiene que solucionar en la casa, y no le estamos dando la importancia necesaria conforme establece la normativa. Recordemos que el feminicidio es la violencia extrema, y esas 17.000 mujeres que han denunciado están en un peligro inminente de terminar en un feminicidio. Hay preocupación entonces por parte de las autoridades de la Casa de la Mujer y también otras instituciones que defienden los derechos de las mujeres. Y estaremos atentos entonces, doctora, a las medidas que se puedan tomar. Le agradecemos por estar con nosotros. Claro que sí, y nuevamente recordarle a las mujeres, decirle a las compañeras que tienen que denunciar, si están sufriendo, están viviendo cualquier tipo de violencia, tienen que denunciar. Es el primer paso, pero también tienen que ser valientes y continuar su proceso hasta el final. Perfecto, seguimos con más aquí en Al Día. Reporteros al Día Son ciudadanos como usted, que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585 Y en estas imágenes, este hecho de tránsito se registró en la avenida de las Américas de la ciudad de Tarija, donde dos vehículos colisionaron dejando tres personas heridas. La causa de este accidente sería el estado de ebriedad de uno de los choferes que resultó gravemente herido. La policía llegó al lugar para atender el caso. Revisemos más informaciones de nuestros reporteros al día. Estas imágenes corresponden a la avenida cívica en la ciudad del Alto. Se trata de un vehículo de alto tonelaje que fue estacionado en el punto de parada del Huayna Bus. Hace ya más de tres días puede creer impidiendo la espera de los pasajeros. Los vecinos están preocupados ante la situación y están pidiendo a las autoridades de tránsito por favor mayor control y aproximarse hasta este lugar. Más de los reporteros al día en Sucre. Miren lo que ocurrió. El siguiente hecho de tránsito se registró en una avenida del Mercado Campesino, donde un motociclista fue chocado contra un motorizado, ya que este vehículo se habría pasado el semáforo en luz roja. Solo se habría registrado daños materiales. Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti. Solo que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Ni tú, que fuiste la razón de mi vida, ni tú, causa del dolor que me anida. Ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salgan mis lágrimas. Así tal vez salga un poco de ti. Solo que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Ni tú, que fuiste la razón de mi vida, ni tú, causa del dolor que me anida. Ni tú, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la invitación! ¡Chicos, cuéntenos dónde se van a presentar! ¡Gracias por la invitación! El sábado vamos a estar... A ver, déjame aquí porque tengo una lista. No, tranquilo, métale. Ya tienes el chancho, ya tienes el chancho. Vamos a estar... 22, con Liberación Fanáticos y Adorescibientes 2020. Y saluditos para el señor Moisés Avila y el señor esposa. El señor José Luis... ¿Qué es? ¿Quién está? Quinta y señor esposa y Fidel Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Estanislao Vargas y Rodrigo Quispe. Ahí está el saludito para todos ellos. Vamos a estar ahí con ellos, amigos, ya lo saben. Ahí espérenos el sábado 22 y el domingo 23. Ustedes tenemos por ahí una fecha ahí. Claro que sí. También son muy queridos invitados el día domingo. Les salemos con la Morenada Gigante Central Dolores. Y también un saludo para Franklin Rojas y Sonia Laura. ¿Alguien más tiene un papelito? Con los años invitados. Ya, todo. Oigan, me gusta la celda. Me gusta la celda. Se va a echar el palomazo acá. Acá el buen amigo con el tema de... Dejaré a ver. Se va a echar el palomazo. Ah, dice que te lo sale. Ah, cuando que sí. Tesoro, cuando... Como Laura León dice. Muy bien. Bueno, tenemos unas sorpresas. Nos acompañan todavía acá, ¿no es cierto? Se queda todavía el grupo. Tenemos más en Santa Cruz, chicos. Claro que sí, chicos. Bueno, hoy es un día especial. ¿Sabe qué? Queremos que venga Valentina, por favor. Vale. Nos acompañe aquí en la cocina. Hace un poquito de frío, pero hoy es un día especial para ella. Su cumpleaños de nuestra querida Vale. Felicidades. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Quiero aprovechar a la gente, a la gente del canal. A todos. Tenemos una gran sorpresa para vos. A ver. Veámoslo. ¿Qué les parece? Veámos la sorpresa. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi hermosa de mamá. Feliz cumpleaños, mi chiquita hermosa. Hoy hace 20 años que recibí el mejor regalo del cumpleaños de la vida. Quiero decirte que estoy súper orgullosa de vos, de que en esta vida solamente me has dado satisfacciones y que nunca dejas de sorprenderme. Y que sobre todas las cosas quiero que seas feliz, que nunca dejes de soñar y que nunca dejes de luchar por las cosas que tienes. Te amo y te deseo que pasas muy hermoso cumpleaños. Es la primera vez que estamos separadas desde el día en que naciste. Este... Pero bueno... Sabes que estoy como... Te amo. Feliz cumpleaños, mi chiquita. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ay, qué lindo. Quiero mandarle un beso a mi mamá porque es su cumpleaños también. Y bueno, ya estamos lejos, pero quiero que sepa que le amo y que es mi mejor... ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! Tienes que saber que realmente esta niña nos da alegría todas las mañanas, increíble. Pero ¿sabes qué? Tu papá. ¡Ay, a ver! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! Sabes que te deseo lo mejor, no solo para hoy, sino para el resto de tu vida. Seguir caminando por ese sendero que Dios va iluminando y que vas muy bien. Papá te ama. ¡Ay, qué lindo! Gracias, qué hermoso. En serio, los quiero mucho. Gracias, querida. Gracias, gracias a todos. Los quiero mucho, de verdad. Y gracias a la gente. Nos te queremos muchísimo. Realmente... Gracias, amigo, gracias. Realmente vale. No vamos a soplar la velita. A ver, me voy por este... Muchos años más y que nos dé alegría todos los días, así como con el buen humor. Es increíble. Gracias, gracias a todos. Queremos agradecer también este lindo momento que nos han hecho llegar. También estos regalitos a Floranei, también a Paola Farel, Hyran Makeup, a Nazarela Espaya Fridolin por hacer realidad también esto. Y tenemos otro regalito por aquí, rapidito, antes de que nos vayamos ya. Está bien regalada, ¿no? Necesito que reventes este globo. ¡Ay, ¿por qué? Con esto, con esto. Con esto, con esto. Con esto, con esto. Con esto, con esto. Una, dos y tres. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Ay, gracias a Paola Farel. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. A todas las personas que me adulan, a todo el equipo del canal que siempre me ayuda. Y les mando un beso a toda la gente que me escribió, a mi familia, a mis amigos. Hoy la voy a pasar bien. Gracias. Te queremos mucho, Vale. Te lo mereces. ¡Besos, Vale! ¡Besos, Vale! ¡Felicidades, Vale de la Paz! Te mandamos besos. ¡Besos, cumple! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Valentina! Te queremos un montón. ¡Pasala muy bien! Aquí está el platito. La presentación. Este es un escabeche de pollo con berígenas. ¡Nos vamos! ¡Chao, Bolivia! ¡Chao, Vale! ¡Besos! Y gracias a Puerto Cali. Bien estamos nosotros, chicos, de verdad. Gracias, gracias. La revista al día fue auspiciada por el nuevo Renault Kwid, el compacto más SUV, que llega a romper paradigmas desde $12,900 dólares. Disfruta de un sabor incomparable con Café Iguazú, Ajinomé, tan rápida, tan rica, y Anapki, Asociación Nacional de Productores de Quinoa. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol doy gracias a Dios por otro día más.